Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis pasando buen día Hoy ya estamos a 1 de diciembre, empezó la navidad Mi niña ya se ha puesto su jersey de su reino, que hoy le he dicho que hoy es 1 de diciembre Que es jueves, y dice pues yo me voy a poner mi jersey de navidad Pero se ha puesto este, que lo tenemos del año pasado Y que también es de navidad, que sí, y se ha querido poner sus mallitas de navidad también En total, hoy estamos súper contentos Me voy a poner el papá duele, pero mi madre pensó que no Que lo dejase guardado, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque hoy estamos a jueves, y el sábado, que es 3, tenemos la sesión de fotos navideñas Como todos los años Y entonces pues hemos dejado el jersey guardado para que no se manche Porque el 3 no lo ponemos todos iguales, que vamos a hacernos la sesión Y nos ponemos pues los 3 vestidos iguales para las fotitos de navidad, ¿a que sí? Pues yo tengo... ¿Qué tienes tú? Muchos trajes de navidad ¿Muchos trajes de navidad tienes? Tengo uno nuevo, uno de papá no es, y este Claro que sí, porque es navidad, hay que vestirse de navidad, que sí Y tengo unos calcetines de navidad, y estos de navidad que me los querían poner Sus mallas de navidad, mujer, hombre Y que guapa está Se ha pintado hasta los labios Y esos de navidad los calcetines, pero no pasa nada Total, hoy tenemos a Gabriela en casa, como ya estáis viendo Porque ayer se levantó vomitando cuando íbamos a ir para el cole Se tomó su batido como todas las mañanas Y vomitó antes de salir de casa Entonces ya pues la dejamos aquí Los que nos sigáis por Instagram, pues lo veríais Porque por ahí os lo expliqué y os lo dije Que no estaba subiendo mucho contenido de Instagram Pero ya voy a empezar todos los días a subir contenido de Instagram también Para que nos veáis día a día, los que queráis Y os guste seguirnos todos los días Y pues por Instagram voy a subir todos los días Que hoy ya vamos a empezar a abrir el calendario de adviento Mi niña está deseando de abrir el calendario Que hoy vamos a empezar con nuestros calendarios de adviento El tuyo es más chiquito El tuyo es más chiquito, ten cuidado que vas a abrir las pestañitas Que ella le va dando con el rey Y algunas ya están casi abiertas Pues eso, hoy empezamos con nuestros calendarios de adviento Que mi niña está deseando Cuando se ha levantado, le he dicho que es 1 de diciembre Y que hoy vamos a abrir el calendario Ha ido corriendo a cogerlo porque está deseando de abrirlo Que sí, vaya yo también Pues eso, lo que yo estaba diciendo en Instagram Os voy a enseñar todos los días cuando abramos el calendario Porque por aquí solo lo enseñaré Pues los días que grabemos vlogs para Youtube ¿Una anilla? ¿Una anilla? O un collar, que los collares también vienen así Claro, vamos a ver Yo creo que me toque el de corazón como mi madre Porque mi madre le regala uno nuevo Que bien Ahora, ahora se lo enseñamos Ahora se lo enseñamos, tranquila Poco a poco Que ella se emociona con todo Pues eso, bueno, enséñale tu calendario de adviento Mira, este es el calendario de adviento que cogimos para Gabriela Que es de Sephora Que la verdad es que es súper bonito Y por aquí atrás Vienen todos los regalitos que les va a tocar Que la verdad es que para las niñas está súper bonito Está muy bien de precio Y pues es un regalito que a ella le gusta todos los días Y abre una sorpresita Mejor que el chocolate Eso es un collar Y eso, que mejor que el chocolate Que el chocolate pues ya coméis muy más ahora Con los mantecados, las bolitas, total Pues para que no sea todos los días de chocolate Pues he cogido este Que la verdad es que le hace muchísima ilusión Y yo me he cogido el de Maybelline New York Que es de maquillaje, todo Este solo trae 12 días Quería el de 24 Pero el de 24 Maybelline no lo tiene Así que pues me he cogido el de 12 Porque Maybelline es una marca que me encanta Y pues como no tenía el de 24 Digo pues con el de 12 me quedo La cosa es cogerlo Que el año pasado me quedé con las ganas Y este año no me iba a quedar con las ganas El mío, mi calendario Es muy chico pero tiene muchas partes Claro, el tuyo tiene 24 días Y el mío no, total Bueno pues eso Vamos a empezar ¿Qué va a empezar mi niña? Pero este no es, este es el día 6 Hoy abrimos el día 1 ¿Qué estamos a día 1? No, solo lo has puesto un poquito así Venga, busca el día 1 ¿Dónde está el día 1? No, 2-1 es el 11 Vamos a ver si lo encuentras Teníamos por aquí musiquita navideña Aquí, el mío más grande Muy bien El mío más grande Guau, es súper grande ese Pero esto ya no A ver qué te toca ¡Ay madre! ¡Qué chuli! Mira qué cosa más bonita Eso que es tan bonito Una pulsera Una pulsera Mira, enséllasela Mira qué pulsera más bonita Mira Con tu bolita Y esto también es un coletero Creo, ¿eh? Es súper chuli Mira, vamos a enseñársela a mí Mira qué bonita es A ver, me voy a acercar un poquito Mira Es como un coletero Yo creo Y Tiene una bolita ahí Transparente Con una cosita rosa dentro La verdad es que es precioso Es preciosa Póntela tú, mi vida ¡Qué chuli lo que te ha tocado hoy! La verdad que esto para las niñas es buenísimo Le voy a quitar un poquito de agua a la tele Que desde que nos hemos levantado Estamos hoy con las canciones y los villancicos Porque ya es lo que toca Todos los días villancicos Vaya, yo me motivo un montón Y bueno, ahora vamos a abrir el mío, ¿no? A ver qué me toca a mí Sí, sí Vamos a abrir el mío que está por aquí El día uno A ver qué me toca Yo quería que tú empezara Tú querías que yo empezara Sí Vaya, hombre ¡Guau! Pues mira, esto sí que me hace falta Y tenía que ir a... Me lo iba a apuntar a la lista Para cuando fuese a Mercadona Traerme uno Y mira tú por dónde Ya lo tengo A ver Una máscara de pestañas ¡Guau! Yo creía que iba a ser un pintalabio Yo creía que iba a ser un pintalabio Pero una máscara de pestañas ¿Esto qué es? Largo Eh... De Colosalgo Extreme Esto será que te ponen las pestañas largas Volumen... Efecto de volumen extra Claro, efecto de volumen extra Pues está súper bien Mirad que son los productos En tamaño original Que no son productos de muestras Ni pequeños Son... Grandes A ver... Vaya, esto me viene como anillo ardeo, ¿eh? Mejor no lo he podido... No me han podido tocar hoy A ver, lo voy a probar Lo voy a probar Ay, no No, yo no quiero que... Aunque ya tengo las pestañas pintadas Pero te salen largas Oh, mirad Pues se me han puesto más largas Sí, sí ¿Eh? Ya tengo yo Mi... Máscara de pestañas nueva ¡Qué guay! Mañana el día 2 Mañana me toca pequeñito Una pulserita Mañana nos toca el día 2 Mañana nos toca el día 2 A ver A ver que me toca Me toca un... Cuidado A ver que te toca A ver por aquí el día 2 ¿Dónde está? En el tuyo ¿Dónde está el día 2? Que no lo encuentro Ahí Ah, mira que chiquito Mañana te toca... A lo mejor es un anillito Un coquito Ay, ya lo quiero abrir No, pero es para mañana Yo ya lo quiero abrir Mi niña se ha pintado hasta los labios Bueno Tengo para enseñaros Vamos a parar esto Porque es que así No me entero yo de nada Tengo para enseñaros Un paquetito Que me han mandado De una empresa De escalativa Que yo ya lo he visto Es una monería Es precioso Os lo voy a enseñar Mira Por aquí Son dos cositas El mío me ha encantado Primero ¿El mío te ha encantado? Es que yo lo quiero abrir todo Claro Pero día a día Hay que ser pacientes Mira Primero tenemos por aquí Un joyero pequeñito Con la foto personalizada Yo he elegido esta De nosotras tres De mi madre Mi niña y yo Y mirad que bonito Y que bien conseguida Esta la foto La verdad es que está Súper bien Para estar aquí plasmada Y por dentro Pues mirad como es Tiene por aquí Para los colgantes Para los anillitos Para los pendientes Y por aquí también Tiene un bolsillito pequeñito La verdad es que El joyero está súper bien Y es precioso Esto es un regalo ideal Para las fechas Que vienen ahora Para las navidades Para un familiar Para tu madre Para cualquiera Persona Que tú quieras hacerle Un detalle Bonito Y que no sea lo mismo De siempre Que siempre regalamos ropa Regalamos en verdad Lo mismo Ropa Bolsos Pintura Pues para hacer Un regalo original La verdad es que Este es precioso Mirad lo bonito que es Y después La joya de El regalo Más bonito de todo Que esto es precioso Mirad mi vida Y me queda súper bien Mirad viene en su cajita Y dentro Trae también Una bolsita La verdad es que Viene súper bien Guardado Y por aquí Lo tenemos Yo cuando lo vi Me enamoré Me encantó Es precioso Ay tú has dicho Que te enamoraste Claro Si es que es precioso Son joyas de plata de ley Bañadas en oro La verdad es que Son preciosas A un precio Muy asequible La verdad es que Están súper bien Para hacer joyas Personalizadas Y Lo original Que tiene esto Es que dentro de aquí Como veis El corazoncito Tiene Un redondel Y dentro Viene una foto Plasmada Os la voy a poner A ver si lo veis Bien Esto es un regalo ideal Para una persona Allegada Que le quieras hacer Un bonito regalo Porque es que Es una monería Y una cosa exclusiva Que no es lo mismo De siempre Que solemos regalar Mira ¿Qué hay ahí? La foto Y la foto ¿A que sí? Es que no sé Si la cámara Lo cogerá Que no creo A ver Lo voy a intentar Con el Con el móvil A ver si el móvil La cámara del móvil Lo coge A ver Vamos a intentarlo ¿No? Ay sí La cámara del móvil Sí que lo coge Mira Os la voy a enseñar aquí Para que Lo veáis Con la cámara del móvil Mira A ver Ahí Lo veis La foto A ver Ten cuidado Cabrera Quita eso Cariño Mira A ver Ahí Mira A ver Por aquí está Mi madre Yo Yo Mi niña Mira Mira Que Movería Lo que pasa Que así Con el móvil Pues no se ve Igual de bien Que Que se ve Mirándolo con el ojo Pero es que la foto Está súper bien Plasmada Ahí La verdad Es que es un regalo Ideal Para estas navidades Yo ya sé A una persona Que le voy a regalar Un colgante Como este No este Porque este es para mí Por supuesto Porque me encanta Y en la foto De nosotras tres Que esa siempre me gusta Tenerla Y llevándola aquí En el colgante Pues que es una monería Ten cuidado Que me lo voy a A probar A ver que tal me queda De la largura A mí me queda súper bien Me han dado un costido De descuento Del 15% Con el Con el nombre Amigabi5 Os lo dejo por aquí Y en la cajita de descripción Os dejo el enlace Directamente A la página Para que Vayáis directamente Y miréis Las joyas que hay Que hay joyas súper bonitas A un precio Súper asequible Que está súper bien Y con el 15% De descuento Con mi código Que tenéis Pues se os queda Pues muchísimo Más asequible Y la verdad Que merece muchísimo La pena Para hacer un regalo A vuestras madres A vuestra pareja Eh No sé A quien queráis Pero es que este es un regalo Precioso Ideal Para esta fecha Y pues Yo voy a coger uno de estos Lo tengo claro Me lo voy a poner A ver qué tal Es que yo sola Y con estas uñas Tan largas que tengo ya Que las tengo fatal Como estáis viendo Necesito Necesito arreglármela A ver si puedo ponérmelo yo sola Ahí Ya me da curiosidad Ya me da curiosidad Ya me da curiosidad a mí Guau No, no, no Pero esto no se abre Porque entonces Que empieza el chiste Yo abro el mío así ¿A que no? No, hombre Sí, no Sí, no Sí, sí Hombre, pero eso no se va a hacer La conja Total Bueno Hoy empezamos ya con los vlogs más Vídeos de Navidad familiares Y ahora vamos a hacer una recetita Navideña con niños Para Navidad Para ponerla en noche buena Noche vieja O para hacerla simplemente Con los niños Para que estén entretenidos en casa Y vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer hoy? Un arbolito de chocolate De color verde ¿A que sí? Sí, pero yo Eso yo lo voy a hacer Claro Lo vas a hacer tú ¿Vamos? ¿Hacerlo? Pues vamos a ello Vamos a hacer la receta navideña Esa que os hemos dicho Para ello vamos a utilizar Colorantes alimenticios Una tableta de chocolate blanco Es una receta súper fácil Y rápida de hacer y sencilla Los micados Que yo tengo estos de marca De Hacendado Pero podéis coger el micado Micado si queréis Son los palitos esos del micado Y después vamos a utilizar Las chispitas Para decorar el arbolito Y azúcar glas Y en él vamos a poner Chocolate blanco Para derretirlo En el microondas Tan fácil como eso No tiene más Le voy a cortar las oncitas Para que se derrita Más fácilmente Vamos a cortarlas todas Toma, corta tú esa Y la ponemos en el microondas Durante un minuto Minuto y medio Hasta que veamos Que está derretido el chocolate Ya tenemos El chocolate derretido Y vamos a echarle El colorante alimenticio Que este no trae verde Este lo he comprado yo En Mercadona Pero pone Que para conseguir el verde Hay que echarle 18 gotitas amarillas Y una Y efectivamente Ha salido Verde Como ya estáis viendo Mirad que guay Vamos a mezclarlo todo bien Que se integren bien Los colores Que por algún lado Hay un poquito de amarillito Y de azul Y ahora Para hacer el arbolito Mojamos con la cuchara Y vamos echando ¡Gracias! 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 Ponemos el micado Aquí Así Y ahora Vamos a echar Otra capa Por encima ¿Quién se va a comer Este árbol tan rico? Yo ¿Tú te lo vas a comer? Sí Y yo también ¿No? Será Y papá también Por supuesto Y ahora Por encima Le he hecho a mi niña No, te la tienes que echar La manita No ve que sale mucha Uy Que se derrama Ahí Y con el otro dedito Con el otro dedito Con los deditos Coge Coge con los deditos Ahí Y vas decorando Y arriba Le ponemos un Corazoncito Blanco Como si fuera la estrellita Pero como no tenemos Pues el corazoncito Guau Ha quedado chulísimo ¿Eh? Mirad No, así está perfecto Mirad como ha quedado El arbolito Ahora solo tenemos que esperar A que se seque Y el chocolate Se vuelva duro Otra vez Y ya tenemos Las piruletas Ahora os las enseñamos Cuando se queden Cuando se queden duras Os las enseñamos Angels we have heard on high Sweetly sing in all the plains And the mountains in reply Echoing their joyous dreams Gloria In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Shepherds Why this jubilee While your joyous dreams fall on What the gladsome tidings be Which is by your helpless song Gloria Y mientras los arbolitos Se van terminando Está mi niña haciendo Unos poquitos de deberes Que como hoy no ha ido al cole Y ayer tampoco fue Pues tenemos que repasar en casa Que sí ¿A que sí bebé? Sí Mira ¿Qué estás haciendo? Cuéntale tú Los deberes ¿Pero qué deberes? Los Estás haciendo los Del cole Sí, pero ¿Qué es lo que estás haciendo? Los números Los números Estás repasando el uno Y el dos ¿Has visto que chuli? ¿Te pica el ojito? Pues eso es lo que estamos haciendo Un poquito de deberes Mientras eso se termina Tengo que Poner una lavadora también Ponerla o no Recogerla Que ya la puse esta mañana Antes de bañarme Que esta mañana me he lavado la cabeza Y pues poco más Porque hoy he estado haciendo las tareas de la casa Las cámaras recogidas Total Y esta tarde ya por fin Vamos a ir A A recoger Eso de la librería Que ya me están esperando Necesito ir A recoger los cuentos Que nos toquen esta semana A ver Bueno, esta semana Llevo ya dos semanas Creo Sin recoger cuentos Así que Tendremos tres Por lo menos A ver cuáles nos tocan Tenemos que comprar un cargador Para el De eso Para el micrófono De los cuentos A ver Bueno Esto está regulado Que sí Pues venga Bórrala Y la hace mi niña de nuevo Y eso Tenemos que comprar un cargador Para lo de los cuentos Porque Traía un cablecito chiquito Pero se nos ha perdido Y no lo encontramos Así que Tengo que comprar un cargador Bueno, el adaptador Nada más Mira Y a ver Ahora sí Ahora sí Está muy bien Solo me queda una Anda campeona Y después Pues quiero ir Al corte inglés Que tengo El ticket ese Que me dieron Por haber comprado Juguetes La semana pasada Que estuvimos allí Y me dieron Un ticket Del Del 25% Que era 44 y pico Casi 45 Y solo es hasta este viernes O sea, hasta mañana Ya ve Pasado mañana Tenemos que ir allí A A lo de las fotos navideñas Pero hoy me voy a tener que ir Porque es que el ticket Solo es hasta mañana Y mañana Va mi niña de excursión Con el cole Que eso no se lo has dicho A los amigos ¿A dónde vas mañana? Me equivoco porque creía que era la excursión ¿Y dónde vas mañana? A la excursión ¿Pero de qué es la excursión? ¿Qué vais a ver? No lo vamos a ver Lo vamos a hacer Bueno, lo vais a hacer también Pero también lo vais a ver Vais a la fábrica de los Mantecados A la fábrica de los Mantecados A mañana Y también a visitar El museo de Pinipón El museo de Pinipón O algo del Pinipón allí Vaya, eso está chulísimo A ver los Pinipones Claro Vaya, a verlo, eh Venga, terminalo Total Pues Pues eso Mañana como se va de excursión Pues llegará más tardecito Y pues Mañana creo que nos vamos a quedar aquí Tranquilitos en casa Que es viernes Y ya el sábado Como tenemos que ir a la foto Pues ya el sábado Nos tiramos Todo el sábado por ahí Que lo grabaremos Y os enseñaremos La Donde vamos a la sesión Y pasearemos por allí Que vamos a Sevilla Capital Y aquello tiene que estar precioso Que A ver Súper bien Eres una campeona Tengo la comida hecha Que la puse anoche Que puse Cocido Garbanzos Para sacar Para apartar anoche Cardito Que es una cosita así Blandita Para que Gabriela comiese Y le echo un poquito de fideíto Y ya pues tengo la comida hecha Para hoy Y para mañana Que ya me da para dos días Los garbanzos que me soben de hoy Mañana los pongo fritos O si sobra mucho cardo Pues cocido otra vez Total Que tengo la comida para hoy Y para mañana pues hecha Así que Vamos a seguir haciendo un poquito de deberes Voy a hacer eso Y ahora enseñamos Cómo han quedado el arbolito Es que Voy a cantarte una canción El patio de mi casa Es particular Cuando llegue el hermosa Como los demás Agachate Y vuelve a agachar Habéis visto Que lamparita más graciosa Esta lámpara se la trajeron a Gabriela El año pasado por los reyes Y no la solemos coger Mucho así diariamente Pero hoy Pues estábamos aburrida Siempre jugamos lo mismo ¿Qué hacemos? Pues la hemos cogido La verdad es que Esto es una buena idea de regalo A mi niña le encanta Cuando jugamos con ella Esta Esta La de la parte de mi casa No la sabamos en el cole ¿No la sabéis? El patio de mi casa Es particular Cuando llueve Te pongo Como Venga ponte otra Mira trae cuatro discos Interactivos Y cada uno de ellos Cuenta una cosa El rojo es de juego Un día brillante es el amarillo Que te cuenta cosas sobre el día Los buenos días Las buenas noches Estas son historias y canciones Y el naranja tú y yo Que no me acuerdo la verdad De que era La verdad que tiene un montón de Tiene un montón de actividades Y de canciones De historias De juegos La verdad que está chulísimo Y es una buena idea de regalo Para los niños Por reyes Porque les encanta La verdad que tiene muchas cosas Está muy chulo Es de la marca Lea Frog Mira Mira Por si os interesa Os doy ideas para regalar Porque yo muchas veces digo Que le podemos regalar a esta niña Si tiene de todo Pero hay cosas así Que están chulísimas Y no es siempre lo mismo Los juegos de mesa O las muñecas En mi caso que tengo unas niñas La verdad que esta está súper chula Total Y eso es lo que estamos haciendo ahora Son las Cuatro menos cuarto Creo que he visto ahora Sí Ya menos trece Mira A ver si lo enfoca No, no se ve Ay mira Ahí se ha visto Total Pues eso Son las Las cuatro menos cuarto Y aquí estamos Que os dije que iba a Sevilla Que tenía el ticket Para Le voy a bajar a esto Porque Que íbamos a ir a Sevilla Que tenía el ticket Ese descuento Que me dieron por los regalos Dice papá Mira el ticket A ver hasta que día era Y menos más Que he mirado el ticket Antes de salir Porque el ticket Para gastarlo Desde el 26 de diciembre Hasta el 2 de enero Vaya Dentro de un mes Y yo me pensaba Que era del 26 de noviembre Hasta el 2 de diciembre Pues menos más Menos más Que lo he mirado Que me dio papá Que lo mirase Si no nos encajamos allí Para nada Mira Así que por ahora No tenemos que ir A eso Mira su pulserita Que la toca en el calendario De adiviento Ah si Esto ya lo he visto antes Claro Anda que no está contenta ella Total Pues eso Lo que si vamos a ir después A la librería Que ya hay que ir Y ya no lo podemos dejar más Nos vamos a traer Eso Y Los cuentos A ver que cuentos nos ha tocado Y la verdad Que los cuentos están chulísimos también Eso nos encanta Los cuentos ¿El de Pepi? ¿El de Pepi? Si eso era del cole El Pepi es un Es un muñeco Un muñeco Pero también sale El peli de Pepi ¿Y qué muñeco Tenéis ahora en el cole? Que nos has dicho Que este viernes Empezáis a traérselo ¿No? Es pelusa Eso pelusa Que todos los años Pues tienen Una mascota En el cole Que es un peluche No sé si es En vuestro cole También o en vuestro niño Eso Un peluche Que se ha equivocado la mami Y se lo traen Una semana cada uno Pepi es una mascota Ah Pepi era una mascota Y pelusa Es una brujita buena Ah Pelusa es una bruja Uy que cosa más linda Pelusa es una bruja Muy buena ¿Si? Claro que si Que no hace hechizo Cuida al planeta ¿Cuida al planeta? Que guay Pero También hay un monstruo Que tira la basura De pelusa Pelusa ¿Si? ¿La ayuda a tirar la basura? Eso está muy bien No Tira basura Pero que la tira al suelo Ah eso está fatal Me creía que la ayudaba A tirar por las noches La basura En el contenedor Eso no se puede No no ¿No por qué? Es un picadiente malo ¿Un picadiente malo? Si Si Eso me lo cuenta en el cole Si Ah claro Pues así es Total pues eso Vamos a seguir jugando Un ratito Oye por cierto Nos hemos enseñado Como han quedado El árbol de navidad Papá Vamos por él Que es que nosotros Ya ni nos acordábamos Tampoco Ah pues no me lo has dicho Si me lo hubiese dicho A ver donde están Nuestros arbolitos Oh que chulito Este es el mío Coge lo que vamos a ver los dos Y vamos a coger el tuyo también Mirad lo bonito que nos han quedado Los árboles ya terminados Y frío Y mirad de mi niña Que le ha partido el palito Para comérselo Error que hemos tenido Se me ha olvidado ponerle Debajo al plato El papel Ese transparente Que le ponemos al horno Para que no se quedara El chocolate pegado Una vez que se seque Se me olvidó completamente Os lo digo Para que no os pase lo mismo No lo hagáis así Encima del plato Porque entonces Aquí está pegado Así no te lo puede Se puede despegar Pero se va a romper seguro Bueno yo ya lo he intentado Despegarlo Lo he despegado un poquito Por un ladito Pero se me ha roto Claro es lo que pasa Está buenísimo Porque es chocolate blanco Y está súper rico Está rico Claro si es chocolate Así que para que os salga bien Se le pone debajo El papel ese del horno Y ya después Pues se despega muy fácilmente No se queda agarrado al plato Y ya pues tenéis Las piruletitas Ya las cogéis enteras Por el palito Que para eso se pone el palito Y te las vas comiendo así O las chupas O tal Que quedan muy chulas Bueno mirad Que he podido Que he podido despegar Casi entera Vaya se me ha partido Un trocito por aquí Y por arriba también Un trocito ¿Veis? Que se me ha quedado Este trocito aquí Mira el de mi niña El de mi niña Se ha despegado casi entero Lo que le he partido Ante el trocito de abajo Pero mirad Como quedaría Si estuviese entero Con la piruletita por abajo Y pues te voy a comer A trocito Es el mío Es el mío granuja Y así de chula queda Dale la vuelta Que se vea Mira ¿Veis? Que chula queda Así no Así que es como está bonita Eso Si lo ponéis en el papel film Pues Te sale Entera Con toda la figurita entera Que la verdad Que está muy chula Y es muy creativo Para hacer un postre así Para Navidad Bonito Y para tenerte con los niños Vaya Si las hacéis Decídmelo en los comentarios Que me hace ilusión Que os gusten las recetas Y que las hagáis en casa Así que Este es nuestro plan De esta tarde Vamos a Comernos nuestro arbolito De chocolate Y a seguir jugando Con la lamparita Bueno Ya estamos en casa Son las 10 y cuarto De la noche Al final se nos ha hecho tarde Porque hemos estado viendo El fútbol en casa de mi suegra Que llegamos allí un ratillo Y al final pues Allí nos hemos quedado a verlo Que papá quería verlo Y pues ya ha terminado Nos hemos venido para acá Gabriela ya está en pijama Se está comiendo una galletita Ya para terminar la noche Que dice que tenía más hambre Y pues ya nos vamos a dormir Ella está Que no se quería dormir todavía Ya veis Mañana va de excursión Tiene que descansar Y pues recogimos los cuentos Que los tenemos por ahí Me los tengo que llevar Para allá para el cuarto Hoy hemos recogido 5 cuentos La verdad que están chulos Los que vienen Y también recogí los otros Que tenía que recoger Ya por fin Ahora he pasado Por casa de mi madre Antes de venir Y lo he soltado Dime Que es que jugando con el padre Ahí subiendo las escaleras Se ha dado un golpe aquí Es que la escalera No es sitio de juego Pero bueno Estoy harta de decir Lo que duele la boca A ver Vaya que no tiene nada No tiene nada Pues yo te voy a echar Aguita fresquita No te des Esto está bueno Que ya hoy Está bien el día Así que ya lo vamos a dejar por aquí Que mañana pues eso Bueno Gabriela entra a la misma hora Se va a hablar de esto A la excursión Y llega a las 2 y media Por ahí Y yo mañana tengo cita Para hacerme las cejas Y para quitarme las uñas Que estas como ya veis Pues las tengo fatal Estas me las he quitado yo Y pues me las voy a quitar Y las voy a dejar así quitadas Hasta que llegue Navidad Que me las voy a hacer permanente Creo permanente No de esta de gel O porcelana Ya les enseñaré cuando me la haga Total Bueno Pues eso es lo que ha dado el día Así que ya Por aquí dejamos el vídeo Espero que os haya gustado Si es así No olvides regalarme un like Que me ayudas un montón Suscribirte al canal Si todavía no estás suscrito Que me encantaría tenerte por aquí Y nos vemos el próximo día Adiós Y adiós Gabrielita Adiós Adiós Gabrielita